ahora sí buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos nuevamente a tu canal bienvenida empieza hoy empieza la transpir east que me llevará de vieja aquí en la habitación de hotel ya listo que me llevará de vieja si todo va bien a rosas en tres etapas la de hoy son 134 kilómetros con 2.900 metros de nivel positivo y 3.180 acabará en la seo d'urgel el tramo cronometrado está a partir del 85 al 123 el perfil de la etapa no lo tengo por aquí pero bueno en principio bueno se resume todo 2.900 metros positivos y 3.180 negativos la previsión es de lluvia sobre todo sobre todo de cara a la tarde la temperatura ahora mismo en fresquilla esta noche ha llovido también sí con la ventana tal como está abierta abierta esta noche ha llovido un poco poco más voy a ir ya la meta salgo a las 8 y 20 queda como una hora una hora y pico tomar un café a ver el ambiente hay nervios tengo ganas hay que tener en cuenta que hay que hay que regularizar economizar porque bueno esta gente los que vienen ya de 4 o 5 etapas de más de 100 kilómetros seguro que saben cuál es el ritmo adecuado yo tengo que buscar mi ritmo para bueno para no achicharrar menos y llegar bien el tramo cronometrado y sobre todo llegar bien a la meta que es lo importante ir cumpliendo etapas para para dar fin a esta aventura así que voy a dejar la maleta en la recepción que me la llevan la recogen la organización y me la llevan al siguiente hotel a recoger esto empiezo a llover y me dice el señor que sabe de esto que esta tarde va a caer lo más grande hoy se espera a día de lluvia épico aquí ya en la línea de salida esperando el turno del dorsal e607 no soy de los últimos pero casi creo gracias resulta que tenía que salir con el primer grupo y y lo he enterado falta de experiencia es como si me faltara algo 131 kilómetros por delante vamos 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 y Música A ver, voy a hacer un resumen, llevamos una hora y media, hemos subido 800 metros, esto de aquí, ese pueblo de ahí que se ve, es Baqueira, y ahora llegaremos al Pla de Beret. Lleve, ya lo veis, mi estrategia es mojarme todo lo que pueda, bueno, todo lo que aguante, me quiero decir, y cuando no, cuando me empapen mucho, pues, cambiarme, que llevo una camiseta blanca, y bueno, y ahora hay una bajada, ahí ponerme el chubasquero, claro, pero estoy viendo corredores que no paran de pararse, o sea, no paran de pararse, no paran de bajarse de la bici para ponerse el chubasquero, quiero quitárselo, y me da pereza, la verdad, así que bueno, mira, para que ira. Conocido por, ¿por qué? Por sus pistas de esquí, ¿no? Está aquí en el Valle de Arán, muy bonito, los pueblos son muy bonitos. Merece la pena. He venido a esta parte del Pirineo, bastante recóndito, bastante alejado, que estuvo mucho tiempo incomunicado, o difícilmente comunicado, hasta que abriendo el túnel de Viejas, y eso, que merece la pena, venir a conocer este rincón, que es súper bonito. Vale, he llegado al Pla de Beret, hay una bajada larga, hay que tomárselo con calma, la estrategia es ponerse el chubasquero, hoy el día está duro, así que más vale pensar, bien, y ya está. No habéis visto nada, ¿no? Bueno, la bajada ahí está guapa, estoy en el primer avituallamiento, llevo unos 30 kilómetros, Montgarry. A ver, en un momento, vamos a ver. A ver, a ver... Dos horas de camino, 25 kilómetros, o sea, un cuarto de la etapa. Modo bolsa de basura. La organización ha improvisado estas bolsas, vale, le hace un corte, está bajando la temperatura muchísimo, hace frío, y hay gente tiritando y retirándose. Y no para de llover, así que vamos a darle caña, a coger temperaturas, hacemos lo que podamos. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Pero bueno, a ver si llegamos bien Y mañana será otro día Que eran 50 kilómetros o 60 Es pronto, pero bueno A ver si en estas tres etapas Tenemos la oportunidad de ver los paisajes Estos bonitos que nos regala el video Un formato ride como este hay que disfrutarlo Voy con la lluvia, ahora que no llueve Ahora que no llueve pues un poquito más Antes con la lluvia pues a pedales Todo lo que pudiese Mira que bonito esto He perdido el grupo que llevaba Pero es que Tengo que sacar la cámara Y grabar Ay youtuber principiante Que buen día Para coger el kayak Muerto, matado 6 horas Digo ya Hoy llevamos 83 kilómetros 1600 metros Me faltan 1300 más Los tramos estos de enlace por carretera Son por carretera secundaria Por aquí no pasa ni un coche Son pistas prácticamente Que llegan a pueblos Donde vive poquísima gente Se me hace eterno No se acaba Pero bueno Poco a poco Pedala a pedala Metro a metro Kilómetro a kilómetro Nadie dijo que fuera fácil ¿No? Acabo de empezar Está buenísima Está verde Empieza a llover otra vez Vaya día he pasado por agua Al principio pensaba Que olor Más agradable ¿No? Tierra mojada El Pirineo Hostia Ya no quiero que llueva Por favor En 47 kilómetros Venga va Ahora sí Empieza el crono 30 y Vamos Sí, sí, sí Estoy aquí Pito, pito Sobran las palabras ¿No? Es como Lo que no recomiendan ¿No? 20 kilómetros Ya lo he subido todo Lo he subido todo 2.900 metros Es una bajada muy larga Vámonos Gracias Gracias Bueno, pues ya habéis visto. Ya habéis visto la miseta en este momento. Diez y media de la noche, me voy a la cama, ya estoy todo preparado para la etapa de mañana que es otra vez durísima, esta vez con buena proyección de tiempo, aunque en el Pirineo nunca se sabe. Apago el intermedio, pero tengo aquí el río, el río, lo tengo dentro, en vez de ir abajo lo tengo aquí dentro de la habitación. Bueno, el caso es que, bueno, ya habéis visto en el vídeo las miserias de hoy. Durísimo, agua diez horas, frío, sensación térmica chunga, granizo, tormenta. La gente estaba reventada, la gente estaba cansada. Es más, somos muy pocos los que hacemos la Transpeer East o East para los ingleses, para los más ingleses quiero decir. este Transpeer East que ha comenzado hoy, resto de participantes, la mayoría viene de cuatro etapas, de una medida de cien kilómetros y dos mil metros del nivel, o sea que vienen muy cascados, han pasado mucha calor. Bueno, ahora hoy echaban de menos, ¿no? Hoy echaban de menos la calor de los primeros días, el caso es que, bueno, es lo que hay. Pirineos, Pirineos, mañana vamos a darlo todo, intenta descansar, y bueno, hasta la próxima, lo enseñaré en el próximo vídeo. En este nos quedamos con esta etapa. Yo la he llamado la 1.5 porque es la quinta, o ha sido la quinta para los que vienen de Saint-Jean de la Luz, o Saint-Jean de la Luz, y para mí es la primera, la 1.5. Así que mira, como ayer os enseñé el hotel de Andorra, que estaba guapo, hoy os voy a enseñar el de la Solur Gel, que no está tan guapo, ¿vale? Este es, pero no, no, no veáis, sorpresa, 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 mira, este es mi hotel, esta es mi habitación de hotel, cabe, a duras penas cabe la bicicleta, la mochila, tengo aquí el tendedero porque está todo chorreando, baño, sobre todo el detalle de las pastillas de jabón me encanta, ¿sabes? El frunciguito este, este frunciguito me gusta mucho. La cama, se han enterado que venía solo, de 90, escritorio, la burri, la tele, y el río que está ahí no se ve, pero se escucha. Bueno, esto es todo, es que no quería 34 euros, ya sabía a dónde venía, no hay alojamiento en ningún sitio, o sea que difícil, eso pensaba hoy también, difícil con el tema de la pandemia, eso pensaba, que hace un tiempo hubiese dado cualquier cosa por haber estado donde está hoy, y hay que, hay que ser agradecido. Chao, hasta la próxima. A ver, se me olvidaba. A ver, perfil de la etapa de hoy. Vale, en rojo el tramo cronometrado, han salido estos 134 kilómetros y 2.900 metros positivos. Viella la sedurgel. Mañana ya nos vamos a Camprodon. La sedurgel, Camprodon. Chao, ahora sí, hasta la próxima.